Bueno, estamos acá con Germán, otro expositor, que nos está pintando algo. Hola Germán, ¿cómo estás? ¿Qué pintas? Esto es un encargo, en realidad, que lo traje, aproveché la exposición acá en la muestra, lo aproveché para terminarlo, a ver si lo puedo terminar, por lo menos ir con otra base más. Pero la temática mía, por ejemplo, los que están en la exposición ahí afuera, es de un pintor del 1900, pintor físico-matemático, que es Johannes Hitten, que le había propuesto en las pinturas que había siete contrastes de las pinturas. Contraste de temperatura, de tinta en sí mismo, simultáneo, cuantitativo, cualitativo, con una serie de contrastes que, cuando uno ve una pintura, te das cuenta que es el contraste. El que yo había iniciado es el contraste de temperatura, me enganché con eso, entonces decidí hacer los siete contrastes de temperatura. Después si querés te los muestro cómo son. Sí, vamos a ir a mirarlos. Y tenés ahí los siete contrastes. Vamos a germar por acá. Amangás con este de acá arriba, que es de tinte en sí mismo. ¿Qué quiere decir? La pintura como viene del pomo, se pone en el lienzo, no está tocada para nada. El azul es ese azul, el amarillo es ese amarillo, tenés rojo, tenés naranja, obviamente que cuando se mezcla da otra cosa, pero tenés los verdes, marrones, como viene del frasco. Después del de abajo tenés, que es otro contraste, que se llama de complementario. Quiere decir, cuando chocan en la paleta del círculo cromático, cuando choca el color con otro, del lado opuesto, hace ese contraste, el naranja con el verde azulado. Por ejemplo, el amarillo con el rojo, con el azul, el verde azul, que chocan. Y después tenés de claro oscuro. ¿Qué es esto? Bueno, en realidad la serie esta son de grandes del rock nacional. La serie se llama Grandes Contrastes del Rock Nacional. Es donde yo elegí uno de los mejores para mí de los músicos de acá de Argentina. El de Fitopay es una captura de pantalla de un video que él había hecho, que ese es el de claro oscuro, acromático, o sea, blanco y negro. Con diferente pincelada, haces el claro oscuro. Por ahí tiene algunas espatuladas, por ahí. Abajo tenés el de calamaro, que ese sería el contraste cualitativo. Porque arranca del color más puro, el lila, más puro. Y con diferentes blancos o negros vas, te vas yendo, digamos, hacia los diferentes degradés de los colores, ¿sí? Sí. Obvio, lilas más claros, lilas más oscuros, pero siempre en el mismo. Con un color y diferentes pinceladas, digamos, con negro o con blanco. No salís de ese color solamente. Después tenés este, que es uno de los más... Este es el Indio Solari, uno de los más difíciles de lograr y de entender, porque el contraste simultáneo es el amarillo con el gris. Lo que vos lográs, en realidad lo que hace ahí es un engaño óptico y lo que hace rápidamente el ojo, buscar el lila. Obviamente que yo le exagere el lila para encontrar rápidamente ese contraste. Es uno de los contrastes más difíciles por ahí de lograr y de entenderlo también. De entenderlo. De entenderlo, sí. El de abajo, que es mollo, que he dividido, ese es el de temperatura. Con ese es el que había empezado yo. De temperatura porque tenés los amarillos, naranjas, rojos, que se le puedo considerar como colores cálidos. Y después tenés los azules, lilas, todos esos colores que se pueden considerar como colores verdes inclusive, colores fríos. Entonces, al chocar entre los dos, por eso se llama colores de temperatura, contraste de temperatura. Entonces, toda una fusión. Exactamente. Toda una verdadera obra de arte. Te felicito. Y después, estos dos por último. Este último es cuantitativo. ¿Qué quiere decir? En un fondo gris, generalmente en un gris, porque por ahí se lo vas a notar mejor, es la cantidad de pintura que vos pones. En realidad acá está un poco exagerado, tendría que ser menos pintura. Pero vos, si lo ves así de lejos, ve como pedazos de pintura. Entonces, por eso es cuantitativo, de cantidad de pintura. Y el de arriba, que es el claro-oscuro cromático. Es como el mismo de FITO, este en blanco y negro, pero cromático con color. Y esos son los contrastes. Muy genial. Y después tenés esos que son... Me había encargado un amigo mío. Me pidió unos pájaros que es un fanático, después me enganché y seguí haciendo yo algunos para mí. Y este me quedó. Vamos a acercarlo en detalle, porque tiene el detallecito de los ojos. ¿Qué? 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 No, cómo se ven las pixeladas, ¿me entiendes? O sea, algo... Sí, 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 se ven las pixeladas. Este, mira que le está dando de comer a él. Mira, algo hermoso. Realmente mucho detalle. Sí, sí. Y sí, estos son más bien miméticos. Aquellos son más de pincelada suelta. Esto es mimético porque tenés que meterte un poquitito más. Germán, muchas gracias por habernos mostrado tu arte. No, no, no. Me encantó. Muchas gracias. Me alegro mucho. Ay, se va de una tarjetita. Bueno, esta es la tarjetita de Germán para que se conecten con él para las redes sociales, para que se conecten. Gracias. 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 Gracias.